La presidenta chilena Michelle Bachelet realizó una emotiva visita a la ciudad japonesa de Nagasaki, donde el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó su segunda bomba atómica y condenó los ensayos nucleares de Corea del Norte. La mandataria, que realiza una visita oficial a Japón desde el jueves pasado, dijo a periodistas tras recorrer algunos hitos vinculados al mortífero artefacto que Nagasaki es el símbolo de que ojalá aquí se haya lanzado la última bomba atómica de la historia. La mandataria abogó por una paz duradera para evitar que las guerras que marcaron el siglo XX vuelvan a repetirse y destacó que Japón y Chile tienen grandes coincidencias, son defensores de la paz y la seguridad y tienen coincidencias en el empeño por impulsar el desarme nuclear y la no proliferación de las armas nucleares. Bachelet recorrió el Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki, donde pudo apreciar la cronología de su lanzamiento y los cuantiosos daños que dejó en la hoy reconstruida ciudad japonesa. Luego se desplazó al Parque de la Memoria, donde se encuentra el hipocentro de la bomba atómica, lugar que marca el sitio sobre el cual explotó el artefacto estadounidense, el que dejó un saldo superior a los 175.000 muertos. En ese lugar colocó una ofrenda floral en la Estatua de la Paz y visitó la escuela primaria de Shiroyama, ubicada a 500 metros del hipocentro de la bomba y que quedó en ruinas producto del ataque estadounidense. Bachelet, que realiza su última gira al extranjero antes de entregar el poder el 11 de marzo próximo al presidente electo Sebastián Piñera, finalizará su visita a Japón este lunes con una audiencia con el emperador Akihito. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado Notimex.